En 1942, un presidente mexicano decidió regalar 7 de cada 10 viviendas de la Ciudad de México, despojando a miles de propietarios de sus viviendas, lo que es el robo más grande cometido por un presidente en la historia de México, con dinero de particulares. ¡Sé bienvenido a tu canal Megóforo! ¡Iniciamos! Todos sabemos que los presidentes administran el dinero público a su antojo, pero al fin de cuentas es dinero que se obtiene del pago de impuestos y otros ingresos públicos. Ahora imagina que en 1942 llegó un presidente que fue electo mediante fraude electoral. No ganó la elección, pero fue apadrinado por el presidente saliente. Así, llega a gobernar México Manuel Ávila Camacho, quien inició su gobierno con el rechazo popular, sobre todo de la clase media de la Ciudad de México. Para comprar la aceptación a su gobierno en la capital mexicana, decidió robarse 7 de cada 10 casas de la Ciudad de México. Es decir, le quitó a sus legítimos propietarios esas viviendas que eran miles para regalárselas a la población más pobre de la ciudad. Te diré que apoyar a los más pobres hubiera estado bien, si así lo permiten las finanzas públicas. Es decir, siempre y cuando haya dinero, es una buena acción. Pero como él no lo tenía, decidió quitárselo a miles de particulares. Ahí es donde está el robo, en despojar a particulares de sus viviendas. Y constituye el robo a particulares más grande de la historia, porque nunca antes en la historia de la República Mexicana, desde sus orígenes en 1824 a el día de hoy, ningún presidente lo ha hecho de esta manera, con miles y miles de propiedades. Así las cosas, para comprar la aceptación a su gobierno y para consumar este robo, como buen político que era, usó su estructura de campaña y organizó múltiples protestas de inquilinos. Estas protestas, que duraron meses, fueron con apoyo de dinero público desde la presidencia. Así, en un contexto de protestas de los inquilinos por el constante incremento del costo de alquiler y las supuestas malas condiciones generales del alojamiento, este inepto lo tomó de pretexto y así, Manuel Ávila Camacho, en 1942, decide aplicar un decreto de congelación de rentas. Esta política mantuvo sin variación el precio del alquiler en los inmuebles que eran estas propiedades estaban formadas por casas, vecindades, edificios subdivididos, así como algunos miles de comercios y bodegas, que pagaban rentas de hasta un precio de 300 pesos en ese momento. Y de esta manera, ocurre el robo de miles de propiedades, de viviendas, de locales comerciales, de bodegas comerciales, lo cual se consuma de manera definitiva en 1948, cuando el presidente en turno amplía de manera indefinida esta absurda medida. Te diré que se podría justificar congelar las rentas si fueran ciertos los argumentos esgrimidos por las protestas apoyadas por su gobierno. que pretextaron tomar esta medida. Si hubiera sido cierto un supuesto abuso de los propietarios hacia los inquilinos, estamos hablando de particulares, de propiedad privada, no de propiedad pública, y no de una ni de dos, sino de miles, del 70% de la totalidad de las propiedades que había en ese momento en la Ciudad de México. El 70% del catastro de la ciudad. Se podría justificar por un tiempo razonable, aduciendo a las supuestas razones argumentadas para ello, pero nunca debía haberse incluido o por qué se hizo miles de locales comerciales. Son negocios, no tienen por qué haber hecho esto con miles de locales comerciales, miles de bodegas, que en aquel momento eran cabarets. El pretexto de atender la pobreza nunca debe ser a costa de miles de propietarios particulares. Históricamente, en el mundo, la base de una dictadura comunista, cuando llegan al poder los comunistas, reparten el dinero de los particulares y todo va bien por un tiempo en lo que se acaba en ese dinero que generaron generaciones y generaciones de particulares. Así, la base de la dictadura comunista es repartir lo que tienen los propietarios a favor de los que ellos, los que llegan al poder, llaman pobres y de esta manera, con dinero particular que no era del gobierno, que no lo produjo y no se lo ganó y no se lo ganó el gobierno, compran la aceptación de su gobierno regularmente de los desposeídos de sus seguidores y de los más pobres. Aclaro, se debe ayudar a los más pobres, pero no con el dinero de otro particular. No puedes quitarle a alguien que ganó con el sudor de su frente para regalárselo a otro que tal vez su pobreza es porque no ha trabajado nunca en su vida. Las causas son muchas, debe ayudarse siempre a los demás, debe haber un espíritu de ayuda, pero no de esta manera ni con un abuso tan generalizado e histórico como ocurrió en este caso. Este presidente inepto, Manuel Ávila Camacho, fortaleció a los sindicatos de México. Esto es como comentario nada más para que veas que cuando hacen algo mal también hay otras cosas que han hecho mal. Él fortaleció a los sindicatos mexicanos que en sí no es malo un sindicato, lo malo está en que no tienen democracia. De esta manera permitieron líderes vitalicios como Fidel Velásquez que hasta lo tenían que sostener y dejar que terminara su cenelicencia, sus comentarios ceniles y después lo escuchaban que fue algo muy comentado hasta el día de su fallecimiento y a tantos otros líderes sindicales al no establecer desde esos gobiernos ineptos una clara democracia sindical. Cuando la bola de nieve se hace gigantesca como la tienen hoy en día va a ser muy difícil establecer por ley por decreto una democracia obligatoria sindical. De ahí se origina la actual forma de dictadura vitalicia que desde esos días a la actualidad frena la economía y la productividad nacional y establece como un derecho ellos lo ven así los sindicalizados en todo el país el heredar plazas el comprar y vender una plaza de trabajo lo ven que es su derecho lo cual no es porque no son dueños de la institución pública o de la empresa privada o del lugar donde formaron el sindicato ellos son únicamente trabajadores que se les debe reconocer pero no son los dueños ni ostentan el derecho ni la propiedad pública como en el caso de los sindicatos públicos e incluso ellos ven como un derecho contratar a miles de aviadores y gente sin preparación ni mérito alguno para el puesto de trabajo pero tan solo con que ellos lo quieran lo ven como un derecho pero bueno regresando al tema el decreto de 1942 continuó vigente hasta fines de los años 90 por lo que su influencia sobre el desarrollo nacional sobre el desarrollo habitacional de la capital de méxico desde ese entonces y a hoy día ha sido considerable el decreto de 1942 continuó vigente hasta fines de los años 90 por lo que su influencia sobre el desarrollo habitacional de la capital de méxico desde ese entonces y a hoy día ha sido considerable gran parte del estado físico ruinoso de amplias zonas del centro de la ciudad que propiciaron delincuencia y criminalidad eran inmuebles en arrendamiento bajo el régimen de rentas congeladas a lo largo de los años al modificarse el costo de la vivienda el ingreso que obtenían los propietarios por concepto de arrendamiento no permitía invertir en los mantenimientos de los inmuebles tampoco podían desalojar a los inquilinos ahí es donde radica el robo a particulares que no podían desalojar a los inquilinos ni vender o cambiar su uso es decir ya no era propiedad privada porque no podías ni venderla ni cambiar su uso ni desalojar a los inquilinos incluso si no te pagaban gran parte de los inmuebles destruidos durante los temblores que afectaron a la ciudad de méxico en 1985 eran esas vecindades y edificios muy deteriorados lo que explica el descenso en números absolutos que registró la vivienda en renta en la ciudad y el jugoso e increíble botín en 1985 tras el sismo de 1985 aquel que recordamos el gran terremoto el sismo de la ciudad de méxico del 85 que fue pretexto para que pasaran a ser propiedad pública miles de propiedades y que el gobierno nunca pagó un solo peso de su valor otro de los efectos de la aplicación de esos decretos fue el alejamiento de la inversión privada en vivienda para arrendamiento destinada a sectores de ingresos vaso y medios esta medida en un inicio compró la aceptación de la presidencia de Manuel Ávila Camacho pero a lo largo del tiempo desalentó la construcción y la inversión de particulares desde el mínimo inversor que hacía únicamente un cuartito para rentar ya nadie lo volvió a hacer por el temor a que fuera expropiada su propiedad esto a lo largo de los años con la migración del campo a la ciudad originó un déficit en la vivienda y situaciones peores incrementando delincuencia y sufrimiento de la gente que llegaba a la ciudad fue contraproducente a lo largo del tiempo lejos de beneficiar perjudicó a los habitantes de la ciudad de México te diré que al mismo tiempo que eso ocurría a principios de los años 40 en un contexto de acelerado crecimiento demográfico favoreció la llegada masiva de inmigrantes a la ciudad y surgió una nueva opción habitacional para la población de bajos ingresos lo que se llaman las colonias populares que agrupan viviendas propias autoconstruidas en fraccionamientos ojo irregulares las cuales se extendieron en toda la periferia de la ciudad y transformaron la estructura habitacional de la ciudad de México estas colonias de paracaidistas que nunca pagaban nada mas llegaban invadían y el gobierno los apoyaba desde aquella época hasta hoy día sigue sucediendo ese fenómeno y ya se ha extendido a toda la república mexicana en aquel tiempo nada mas era en la ciudad de México hoy día es en toda la república mexicana siempre se juntan grupos de personas apoyadas por alguien del gobierno paracaidistas y ya después obviamente se comprometen a votar por alguien a apoyar a alguien y una vez conseguido esto lo vuelven a repetir y lo vuelven a repetir estas colonias de paracaidistas siempre fueron apoyadas para la compra de votos en periodo electoral de la elección en turno durante décadas hasta hoy día una de las causas del deterioro de los inmuebles fue el congelamiento de rentas los propietarios no percibían lo suficiente para poder dar mantenimiento a sus propiedades como te he dicho no podían desalojar no podían vender no podían hacer nada en pocas palabras ya no era su propiedad de ahí el robo sin embargo a partir de 1993 se hizo oficial el descongelamiento de rentas pero aquí hay que ver el 90% de ellas ya había pasado a manos de los inquilinos quienes sin pagar un solo peso ahora eran los propietarios pero eso es un decir 9 de cada 10 se dice pasaron a manos de los inquilinos no 8 de cada si tenemos 10 viviendas que se establecieron como rentas congeladas 8 pasaron a manos de personas desconocidas que hoy día son sus propietarios 1 de cada 10 son los inquilinos que sin pagar un peso también igual que los otros 8 nadie pagó nada y se apropiaron de esas propiedades fue un jugoso botín a lo largo de los años a favor de los gobiernos en turno de la ciudad de México nadie pagó nada por el valor de esas propiedades 9 de cada 10 nunca se pagó nada y pasaron a manos de quien sabe quien pero no de los herederos de los legítimos propietarios cuando se extingue el decreto en 1993 una de cada 10 viviendas que quedaron se intentó que pasaran a favor de herederos de los propietarios originales lo cual se consiguió con la mitad es decir una de cada 10 la mitad o sea si tomamos una de cada 10 de ese 1 solamente la mitad pasó a manos de los herederos de los propietarios el resto como ya no había quien las reclamara otra vez pasó a manos de manera gratuita del gobierno en turno ¿por qué? porque se argumentó que ya no había ni herederos ni propietarios que las reclamara de las miles de propiedades que congeló y obsequió Manuel Ávila Camacho solamente menos de una de cada 10 regresaron a sus legítimos herederos afortunadamente este decreto dejó de tener validez en 1993 te comento que nunca antes ni después gobierno alguno de la república mexicana desde sus orígenes a raíz de la independencia de España en 1824 cuando se marcó el fin del primer imperio mexicano a hoy en día nadie ningún gobernante ha dispuesto del dinero y patrimonio de miles de mexicanos como si lo hizo este inepto presidente Manuel Ávila Camacho nadie como él para comprar la aceptación de su gobierno con dinero ajeno opiniones habrá muchas tú qué piensas no olvides suscribirte a mi canal agrega a favoritos y comparte tu amigo hasta pronto